Un saludo especialmente para Nile, para Zaira también, que por allá andan. Saludos pues para ellas y a toda la gente bonita aquí de Huizapó, para que ya se están arruinando a la plaza. Hay que poner en la piel que hay que bailar desde temprano. Anden pues. Vamos a seguir con otra canción rancherita, que se llama Camino, Camino a Zahualimba. Con esto avanzamos, esto es Horizonte Lorteño. Camino a Zahualimba 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 Para que no les pase nada Pasajeros y chomés No les mando esta pasión Pareciente buena suerte Que tengo a precocio Que el bonito es muy salvo Paz, agua, limpa y alivete Tengo un pecho y tarate De tarate a tarate Complacimos con esto que se llamó Caminos a Guarimba